No estamos en calle aunque sobra el dinero y me buscan los cueros y sangue a la actriz Grillo sin flash y hago lo que quiero, lo cero primero, no importa esa bitch Baby lo siento, en mi cora no quedan sentimientos, mas si me caigo de nuevo lo intento Te juro que no miento, estoy en mi momento Corriendo la atleta, reloj en la muñeca, prenda de verdad, nos corrimos con feca Con par de muñeca, me lleno de prada, me siento lilteca Reloj en la muñeca, prenda de verdad, nos corrimos con feca Con par de muñeca, me lleno de prada No es la picha, mami, es la percha, ahora son hechas y aman por fecha Crío Gacela que leo una secha y a la bomba le cortamos la mecha Tengo un roll en la muñeca, ella me pasa una seca Y yo, con la libreta, creando la fuerza neta Patearon la puerta y directo a la caja, yo estoy en mi pick y ustedes dejan rebaja Baja, baja, troca, deja ventaja, los pongo a limpiar mis alajas A mi nadie me rompa ni tumba, pasé la carrera en segunda Estoy con la ganga y vienen todas juntas, no te confundas, ya llegó el rey de la junta Corriendo a la atleta, reloj en la muñeca, prenda de verdad, nos corremos con feca Un par de muñeca, me lleno de prada Me siento Ligteca, reloj en la muñeca Prenda de verdad, nos corremos con feca Con par de muñeca, me lleno de prada Me lleno de prada Y en cada ocasión que me ven, llego y les cambian la cara Pero que quieren que haga si me conocen por la para Y nadie me para, lo saben perfecto Damos música, camino correcto A tu jaula conecto Siempre me llamo bajo los efectos Siempre la conecto y no hablo 4G Estoy corriendo a 200 como una MG Fue por el money que ya la dejé Y una vez que subimos nunca más bajé Si subo no bajo y siempre hablo bajo Y más me callo pa' que hablen los fa Se nota de lejos que vengo de abajo Si están tirados le damos trabajo Corriendo a la atleta, reloj en la muñeca Prenda de verdad, nos corremos con feca Con par de muñeca, me lleno de prada Me siento lilteca, reloj en la muñeca Prenda de verdad, nos corremos con feca Con par de muñeca, me lleno de prada Uruguay, Argentina Me lleno de prada, me lleno de prada